Oh, sí. Nada como relajarse en un buen domingo de flojera, guacho. Qué bueno que no tengo que pensar en ese puto show de mierda. Pero, Jorni, hoy es jueves. ¿Cómo? ¡La puta madre y no tenemos puta! ¡Fluffy! ¿Tenés algo, guacho? Oh, sí que tengo algo. Voy a dar un seminario de tres horas sobre cómo lograr la flexión de pico perfecta. Forma, postura, respiración, voluntad. Hasta hice una lista exhaustiva de las mejores VTubers para ver mientras haces tus... ¿Qué? ¡Pero eso es una mierda! ¡Carlos! ¿Qué hay de vos? ¿Ah? No, güey. Yo estoy pensando en el próximo video de Pokémon. Debería ser uno de Repairion, güey. Oh, concha. Bueno, no importa. ¡Maiser! Tráeme al dilantero. Jorni, no creo que nos dé bola. Bueno, bueno. Entonces, tráeme a su contraparte chilena. Bueno. Un momento, pero el dilantero es chilena. ¡Arica! Nada como relajarse un buen jueves de flojera. ¿Aló? ¡Eferia! Ponte tus zapatitos, porque te vas a levantar a una VTuber. ¡Ay, sí! ¿Oíste eso, Churriperro? Voy a tener una cita. Espérate, ¿y con quién? ¡Oh! Tranquilo, mi buen amigo. Tengo a la VTuber indicada para la ocasión. Entonces, ¿es aquí donde está ese sim desesperado al que le puedo robar toda la plata? Sí, sí, sí. Está justo ahí. ¿Puedes ponerte un poquito más a la izquierda, por favor? ¿A-Aquí? ¡Perfecto! ¡Ahí ya! ¡Bien! Ahora te quedas ahí hasta que tengas la cita con el Infiria. O sea, ¿me estás diciendo que estoy aquí solamente por la cita con Infiria? ¡Pero si ya había aceptado de todas formas! ¿Me estás diciendo que te metimos a la Kumsar por nada? ¡Sí! ¡Eso te pasa porque siempre me ignoras! Me parece que no vamos a tener que hacer esto con la de... ¡Fluffy! ¡Deja la pía! ¡Nunca! ¡Oh! ¡Nyaka-nyaka! ¡Ya, ya me ayude! ¡Hola, Fluffy! ¡Hola, pía! Nunca vi al Fluffy correr tan rápido. Bueno, ven, pásalo, se la de huevo. ¡Adiós, Fluffy! ¡Adiós, pía! ¡Buena, cabrón! ¡Ya llegué! ¡Para ti, preciosa! ¡Un choripán! ¡Ah! ¡Gracias, supongo! Te lavas en las manos primero, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ya tenemos la Infiria! ¡Ya tenemos la Krippi! Así que ya estamos listos para hacer Radio Funai Days de esta noche. ¡Buena, cabrón! ¿Cómo estamos? Aquí Infiriax. Y aquí la Krippi o la Krippi o la Krippi de Krippi's Dreams. Solo les quiero recordar que este sábado 6 de noviembre voy a estar en una cita en el especial Radio Funai Days y la cita va a ser con la señorita Krippi. Digo, Krippi. Y yo voy a tener una cita con ese señor, el Infiriac, y su culo. Digo, culo, Infiria. Digo, Infiria culo. ¡Ah! Así que esperamos verlos ahí y que nos deseen mucha suerte en nuestra cita. Y recuerden que este especial va a ser solamente por Canal de Radio Funai. No falten y nos estamos viendo. ¡Adiós! ¡Bye, bye! Dios mío, como quisiera embarazar a... Digo, adiós. ¡Pero ya les dije que sí voy a participar! ¿Ya me pueden sacar de aquí? Mira, nos costó mucho meterte ahí, así que... Mejor te quedas dentro hasta el show de esta noche. ¡No quiero! ¡Luffy! ¡Ya dejá la pía en la concha de la lora!